La Comisión Permanente se solidarizó con la solicitud del Estado de Nayarit para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias nayaritas. También hizo un llamado al Gabinete de Seguridad Nacional para que conjuntamente con el Gobierno del Estado diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública. En la agenda política, los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios fijaron su posición en torno a los procesos electorales que se llevarán a cabo este año en 14 entidades del país. Al respecto, coincidieron en que existen claras violaciones a la ley en materia electoral en algunos estados de la República y que es necesario que las autoridades correspondientes actúen para que los próximos procesos sean limpios y legales, pero sobre todo, donde se garantice el voto libre de los ciudadanos. Además, en la sesión, los legisladores presentaron ocho iniciativas de ley y aprobaron ocho dictámenes. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.